Hola mi gente, buenos días. Saludos para todos ustedes. Hoy ando aquí en la Walmart y llevo la señora secuestrada ahí. Hola mi gente, buenos días. Aquí andamos. Venimos por último a enviar el dinero que nos falta. Ayer no nos dio tiempo y pues hasta ahorita vinimos y enviarle la última señora que nos hace falta. ¿Cómo se llama? Ay, esa me olvidó, pero es de Argentina. Así que saluditos hasta Argentina, mi gente. Saludos. Ahorita vamos a ver, vamos a ver si lo podemos hacer. Y ahí vamos a entrar a la Walmart, mi gente. Y ya mire el nombre de la persona que le vamos a enviar. Se llama Nélida. Hasta Argentina, señora Nélida. Así que vamos aquí en la Walmart. Vamos a depositar el último envío de los ganadores que ganaron las rifas. Mira, ya está un tremendo asador, mi gente. Están haciendo carne asada. Yo creo que vamos a ir por carne asada. Mira, grandísimo el asador. Muy grande. Ahorita que salgamos, vamos a echar un vistazo allá. Ya siento que carne asada sería bastante. Oh, sí, bastante. Jeje, llevo bastante. Así que vamos entrando a la Walmart, mi gente. A la Walmart. Vamos a hacer el envío. Y por aquí llevo la señora Guzmán, miren. Aquí voy. Va secuestrada. Y dice que aquí también se puede. Hay que mostrarle una vez porque nos mandamos por México y para Fernández. Aquí está, se manda el dinero. Aquí es Money in Service. Así que vamos a hacer el envío. Así es. Y ya estaba así la señora que no nos hubiera atendido. Oh, sí, es cierto. Ella nos iba a reconocer. Ella nos atendió por... ¿Cuántos envíos quisimos? ¿Tres envíos que hicimos hoy día? Sí. Así es. Aquí está la señora Guzmán. Y así está la Walmart, mi gente. Muchas luces. Muchas luces. Y muchas cosas. Para toda la gente que vive en el estado de Alabama o en cualquier lugar. País de Estados Unidos, en las Walmart también se puede enviar dinero a México, a todo México. Y el envío cuesta $2.50. Es buena, es buena la promoción. Por supuesto, en las tiendas mexicanas se cobran $10 dólares. Así es que nosotros estamos haciendo un envío a la Ciudad de México. Y pues está súper bien. Así que ya saben, mi gente. Para los que quieran venir a mandar dinero a la Walmart. Está mucho mejor. El amigo este es nacido aquí en Estados Unidos. Y él habla español, ¿verdad amigo? Hola, ¿cómo están ustedes? Vine a Guadalmán de Montgomery, de Ángel. Y yo puedo ayudarte en español. ¿Para enviar dinero a todo el país? Sí, todo el país, Venezuela, Honduras, Salvador, no es importante. Solo necesita su ID y necesita algo con su dirección. Si a Guadalmán no lo aceptará y tú no tienes ID. Pero es ese, tú tienes ese y es valid. Necesito hacer esta fecha hoy o para después y es bueno. Saluditos. Ah, salud. Así que ya saben, mi gente. Ya salimos de ahí del envío. Y pues ahí el señor ya les dio las sugerencias. Está muy fácil. Es buena, buena opción para enviar dinero a todo país. de México, todo país. Todo parte del estado de México. Ajá. Estado de Guerrero, Oaxaca, yo pienso, todo. Todo, todo México. Solamente dices tu destino México y el estado. Y ahorita nosotros hicimos un envío de pequeño para probar si es que, o sea, llega el dinero. Así que por ahí les vamos a estar dejando saber si llegó el dinero. Pero, ¿vamos a ver? ¿Quieres ir a ver? Vamos a ir a ver allá. Que mi esposo dice que, como ya saben, que si es de comida, a él no le digan que no. Así es que mi gente, el muchacho es una gran persona. Habla español. Yo le dije que si quería que lo grabara, me dijo, está bien, no hay problema. Y yo le dije, das unas sugerencias para las personas que quieran enviar dinero. Y ahí les dijo lo que él se necesita. Se necesita ID. Y ya con eso, ya pueden enviar su dinero. Ajá. Y vamos a ver aquí el asador, como esta. Vamos a ver. Yo creo que ven nada más este. Oh, se mira rico, eh. Pusos. Hoc toc. Pues, como ven. Oh, yeah. Oh, yeah. That's creepy meal. Yes, ma'am. Yes, ketchup. Huh? How much? Ketchup. Ketchup. Oh, qué sé. Oh. Oh. Oh, mira. Dice que hay este. OK. O sea, quince el plato de hay. Yeah. Yeah. No, 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 no. No, no, no. Three hot dogs. Three hot dogs. She want three hot dogs. OK. They come two. You want two more? Three hot dogs. Three hot dogs. OK. Hey, my gente, está el asador. Super grandotote. Yeren. O es pollo o es cuervo. No sé qué es. Woo. Hey, Dan. Yeah. They're calling you, baby. That's OK. They always do this. OK. Y aquí vamos, mi gente. Y vean, la señora Guzmán. Que llevo tres hot dogs para las pequeñas. Para las niñas. Están baratas con chiles. Y yo me compré un elote. Creo que estoy embarazado ya. Y vean, mi gente, un elote asado. Nosotros los mexicanos nos encantan los elotes. Yo pienso que a todo el mundo le encanta el elote, mi gente. El elote es muy rico. Ya no desperdiste. Allá está. Así es que, saluditos para todos ustedes, mi gente. Nosotros yo creo que nos despedimos. Porque ya vamos para la casa. Y pues yo tengo unas cosas que hacer hoy. Así es que, si tengo tiempo, les grabo. Voy a ir a ver la casa grande. Voy a ir a ver un trabajo. De la casa grandota que hice. Que necesita ahora adentro un trabajo que voy a ir a checar. Ahí les voy a grabar si puedo, ¿ok? Ok. Miren, por ahí mi esposo ya va comiendo su elotito. Así solo. Aquí, miramos que una de aquí le preparó. Le puso este polvo de ranch. O sea, como si fuera ranch. Pero este es en polvo. Ajá. Le puso queso. Le echó. Le echó. No sé qué es loco. ¿Cuál era el otro? Eh... Tajín. O tajín, pero el otro. No sé cuál es el otro. Ajá, algo así. ¿Uso pepe? Sí. ¿Uso pepe? Queso, pero el de ellos queso parmesano. Y pues nosotros, miren. Está bien dulce, mi gente. Bien dulce. Bien dulce. Bien dulcecito. Bien rico. Ahorita, provechito, mi gente. Para todos sus ciudades. Así que los dejo y por aquí ya vamos para la casa. No sé por qué se mira muy como, muy blanco esto, vidrio. Creo que sí, ¿verdad? Así que vámonos para la casa. Por aquí andamos. Por aquí el día de hoy estoy haciendo unas tortillas para que ya coma a mi esposo. Ya que fui a trabajar aquí hasta la vecina. Y fuimos a depositar en la mañana el dinero allá en la Walmart. Y ya ahorita es tarde y ya le estoy haciendo lo que es recalentando. Porque ahí tengo todavía chicharrón que hice. Y pues eso solamente quiso comer. Porque yo igual fui a hacer unos videos para el otro canal. Ya empecé a hacer videos. No sé cuándo se los voy a compartir. Pero por ahí ya estoy trabajando para los videos. Y pues aquí andamos haciendo unas tortillas, miren. Y ya mi esposo ahí está comiendo. Así es que por aquí me ando reportando. Miren, por ahí está. Está viendo también el video. Saluditos mi gente. Ahí está comiendo. Yo me divierto con los videos del señor Guzmán y la señora Martínez. No crean que no más ustedes. Yo también los estoy esperando y esperando. Y ya estoy comiendo y estoy mirando. Está viendo su error, dice. Así que saluditos mi gente. Saluditos para todos ustedes. Bendiciones. Sí, ahí ya está. Ahí le puse su tamal y con molito todavía. Hasta que se acabe la comida mi gente. Porque no puede quedar y echarse a perder. Ya vieron que a mí me encantan también los videos de la señora Guzmán. Ya pronto vamos a estar subiendo contenedores. Ya vamos a estar con ella todos los días yo creo. No digas porque no sabes. Creo, no estoy diciendo creo. No estoy diciendo si tal vez todo el tiempo. Pero si yo voy a estar más seguido con ella. En los contenedores para ayudarla porque si es mucho trabajo mi gente. Ahorita fui a traer más paquetes de servilletas que tenemos allá. Así que. Y pues para que lo usemos aquí. Porque no compramos papel solamente usamos de eso que recolectamos y todavía tenemos más. Así que provechito mi gente. Provechito. Yo estoy comiendo tamalitos recalentados con molitos todavía. Están ricos mi gente. Nosotros no dejamos de comer la comida hasta que no se acaba. Sí. Y todavía quedó un poco de este también chicharrón. Ahí le puse un poco. Chicharrón. Chicharróncito. Pero pues ahí que el chiste es que coma. Ya estoy comiendo poquito mi gente. No vayan a decir que estoy comiendo mucho. Estoy a dieta ya. A dieta con dos platos. Así es que pues los dejo mi gente. Pues ahorita estoy lavando unas ropitas. Y pues ya este. Voy a acomodar unas cositas también. Por ahí tengo unos trastes que estoy lavando. Mi gente. Buenas noches. Aquí estamos ya. Gracias a Dios. Descansando. Y pues ya no les pude grabar en el día. Las cosas que anduve haciendo. Porque pues. Estuve grabando para el otro canal. Y pues hasta aquí me despido el día de hoy. Y pues mañana primeramente Dios. A ver que les grabo el día de mañana. A ver que hacemos mañana. Y pues este. Hasta aquí los dejo. Y pues me despido verdad. Y nos vemos mañana en un próximo video. Si así Dios nos los permite. Y que pasen una linda noche para todos. Ya vamos. Por aquí la Gualma. Ahorita está. No hace mucho calor. Porque es temprano. Está fresco todavía. Medio día. Medio día. Ya se siente el calor. Ya llegamos en el área de. El topping. Ya subió. Miren. Ya está a 2.7. Estaba menos de 2. Ya subió que. Como unos. A 13 centavos. Las cosas. Cada día. Suben. Suden. Y ya no bajan. Es porque pues ya. Los que son de parte de México. Ya el gobierno. Quiere que se vengan. Por eso está. La situación. Así aquí. Vamos a llevar. Estos 8. Nada más. Ok. Seguimos. Estos. Miren. Les voy a agarrar. Un helado. A mis hijas. Pero estos. Están a. 6.77. Si me compro. De esta marca. Sale más barata. 5. 36. Vamos a llevar esta. Vamos por el huevo. Y la leche también. Miren. El huevo. Si está bien barato. Créanme. Que bajó demasiado. El huevo. Esto si conviene. Porque miren. 4.66. Es que me voy a llevar. 2. La última vez. Que vine a comprar. Estaban a 11. A 11. Estaban los huevos. Ahora bajaron bastante. Voy a llevar 2. Y los voy a guardar. En el refri. Ahora si. Están muy baratos. En serio. Mire. 4.66. Y la última vez. Estaban a 11. En serio. Y cuando subió bastante. Estaba como a. ¿Qué? 14. Cuando subió bastante. 4. 4 y tanto. Bien barato. Hay que llevar a aprovechar. Ya llevo 2. Sí. Porque no creo que tarde mucho. También el refri. No. ¿Verdad? No. Ok. Vamos a agarrar leche. Vamos a agarrar este para el año. 5.98. Vamos a agarrar 2. Y ahorita vamos a agarrar para los pasteles. Vamos a agarrar para los pasteles. Vamos a agarrar para los pasteles. Ok. Ok. Y yo quiero una leche. Pero de almendra. Para mis smoothies. De almendra. Porque yo la leche no. No me cae bien. O te la busco. Me gusta siempre agarrar la de almendra. Una de 60 calorías. Una de 60 calorías. Esas son de 30. No hay. Solo de 30. Y me gusta la de 60. Porque no está ni muy dulce. Ni muy simple. Y esa sale bueno en los smoothies. Oh miren. Esta es 30. Oh. Está solamente. Pero ese no. No hay. Está esta. Pero dice que está reducido en azúcar. Vamos a ver. Vamos a llevar. Aunque sea uno de este. 358. Me gusta agarrar el de gran valor. Porque siempre es más económico. Estas están a 2.44. Pero no hay. No hay de 60. Solo de 80. El de 80 y de 100 son muy dulces para mí. Yo agarro el de 60. El de 30 es muy simple para mí. Ya dependiendo verdad. De cada quien también. Pues por aquí. Están esta. Comida que se mira muy delicioso. Y pues como saben ustedes. Que yo cocino para mi familia. Y pues a veces ya no. Puedo cocinar para mí. Y ellos no comen. O sea no van a comer lo que yo como. Eso se mira bien bueno. Y dice que trae. Arroz integral. Trae este. Este. Varias cosas. Me voy a tener que llevar algunas. Para mí nada más. Y probarla. A ver cuáles son las que me gustan. Ya quiero comer un poco más saludable también. Esta ya la agarré. Oh esta es diferente. Este nada. Oh si es igual. Si es el mismo. Si es el mismo. Y este que tiene. Dice brócoli. Arroz también. Ya no comería tortilla. Calabacita todo. Y calabacita. Tengo mucho en la caja. Pero este ya no más. Listo para. Cuatro. Igual este. No sé este que tenga. Este tiene arroz con. 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 Que serían frijoles creo. Quinoa. Es quinoa. Vamos a llevar uno de este. Lo comería como en la tarde. Para ya no comer. Este es coliflor. quiero probarles pues como saben ese es arroz y coliflor vamos a probarla a ver 6 gramos de carbohidrato oh pero es que lo carbohidrato es muy poquito lo que no quiero es que ahí tenga carbohidrato pero vamos es poco es poco voy a llevar estos 4 para probarlo y ahorita checo más oh miren ahí hay coliflor brocoli, eso lo puedo asar igual esto pero quiero probar este a ver que tal sabe yo los puedo preparar también pero en vez en cuando quiero también comprar uno de estos pero para eso necesito probarlo este se los recomiendo esta soya preparada, esta le encanta a mis hijas me voy a llevar dos es como si fuera carne pero antes consumía yo mucho esto y ahorita voy a empezar a consumir están a 4.58 en vez de carne pues comprarle esto este le voy a llevar a mi hija la más pequeña sus nuggets son más saludables estos para no comprarle en la tienda ok pues nos vamos porque ya compré lo que necesitaba no necesito más me acordé que ya no tengo papel de baño nomás me voy a llevar un sobrecito pequeño porque lo voy a comprar en la ZAN y ahorita no voy a poder ir la ZAN primeramente dio hasta el domingo voy a ir y ya no tengo más voy a agarrar un pequeño nada más por el ay como haré estas están sueltas no sé que prestengan esas son voy a agarrar plomientra estos de 4 rollos si porque no quiero comprarlo aquí aquí es más caro aquí en la ZAN nada más para estos días yo creo que me alcanzaban pero no mejor agarro ese paquete aprovechar y llevar este un pollo que sabe bien rico no tengo pollo ahorita en casa este pollo se los recomiendo sabe como pollo de rancho ahorita se las muestro miren aquí están están por el área de donde están congeladas están un poco más caras pero están bien buenas no tan caras está este 9.80 este está 12 dólares es decir lo que tiene es mucha pechuga pero me voy a llevar esta para que la pechuga la ocupe para otro guisado me voy a llevar este está bien bien rico se los recomiendo pruébenlo ya verán ahí me dice para los que viven aquí en Estados Unidos voy a agarrar unas patitas a mí me encantan las patitas para ponerle al caldo nada más que están muy pequeñas están muy rojas y a mí no me gustan así por eso descojo la más menos roja vamos a llevar estas dos no iba a comprar pollo pero ya agarré es que vámonos creo que no les enseñé qué precio tiene este está a 2.20 y este está a 2.31 ahora vamos a ver cuándo vamos a gastar por todo esto que creo que es lo que voy a ocupar entre la semana solo para una semana porque ya saben que tomate yo tengo chile tengo tengo un carne también solo esto miren esto es lo que voy a pagar 108 con 25 5